Por eso los transportistas votaban por el gobernador para que nos gobernara, porque lo que lo creíamos inteligente, pero no es posible que Rafael Eugenio Escobar, actual director de transporte público, le haya vendido la idea del dichoso reordenamiento. Para nosotros no es reordenamiento, es transar, robarle a todos los transportistas de Veracruz, porque las condiciones económicas básicamente en el sur y en el norte y en una ciudad del estado no están para que nosotros podamos pagar de entrada 2.100 pesos del empadronamiento. Ahorita vamos a pagar, ahorita viene la revista, viene el examen médico, viene el refrendo de nuestra concesión, viene el derecho vehicular, viene el cambio de color. Entonces vamos a trabajar, los transportistas no vamos a tener Navidad este fin de año. Miguel Ángel Linares dijo que no iba a haber más venta de concesiones. Miren, para muestro un botón, vendieron concesiones y vendieron como taxi colectivo. O sea, que queda muy claro, nosotros no vamos a permitir que circule un taxi colectivo en la zona azul, lo vamos a quemar. A uno sí lo respetan, a otro que no pudo pagar, le recogen su unidad, la mandan al corralón y le dicen que tiene que hacer baja porque tiene que entregar las placas y su carro va a salir como carro particular. Y eso no se vale. Yo creo que están vulnerando los derechos constitucionales de cada una de las personas que compraron una concesión honradamente y la compraron con la necesidad de tener una fuente de ingresos, no para robar. Entonces ahorita que vamos a seguir pagando, o sea, ¿es para finanzas, para hacer obras o es para la campaña de su hijo? Es lo que preguntamos, ¿no? Tenemos miedo profundo, profundo. Y por eso muchos no alzan la voz, por miedo a amanecer mañana muertos. Gracias. 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 Gracias.